... Quería hacer un profundo agradecimiento a toda la comunidad de Puerto Iguazú. Aquel elector que se ha levantado temprano y ha ido a cumplir con el deber cívico. Quería agradecerle a las personas que han confiado, hombres y mujeres que han confiado en la Unión Cívica Radical. Hacer el reconocimiento también a mis correligionarios y afiliados radicales como el arquitecto Arrechea, Raúl Ríos y Juancho Montejano, quienes junto con mi persona hemos compuesto el lema del partido. Y quedó seguramente o va a quedar muchas cuestiones para analizar en profundidad todos los partidos políticos. Más allá de que se ha tratado de que se lleve adelante con total y absoluta normalidad el acto eleccionario, ha habido y se ha desplegado un sinnúmero de artimañas propias por ahí de la desesperación o tal vez los métodos que han utilizado están muy alejados de lo que hoy pretende la comunidad de Puerto Iguazú. Y eso quedó demostrado en el resultado final. Yo lamento profundamente que hoy, a cuatro días de esas elecciones, estén pagando el pacto a algunos empleados municipales. Ya existen denuncias de algunos de ellos que lamentablemente se avizora un cono de sombra para algunos empleados municipales porque hasta inclusive le hacen responsable a ello del resultado electoral del gobierno municipal. Se ha prolongado en un acto eleccionario lo que sospechamos todos en la comuna de Puerto Iguazú, que es el robo, en este caso a las boletas, de entregar casi 3.000 carnet de conductor. ¿Cuánto dinero se dilapidó de entregar casi 200 motos? De hacer tantas cosas que se criticaba en otros gobiernos y que este gobierno no solamente ha hecho lo mismo, sino que duplicó la apuesta en forma negativa. ¿A qué nivel ha caído este gobierno municipal? A recibir mensaje de texto, a lo cual lo tengo archivado del señor Intendente, con insulto hacia mi persona. Para terminar, señora Presidente, agradecerle a la comunidad de Puerto Iguazú, felicitarle al señor Sartori, que también se ha logrado una banca, y al señor Telmo Albrecht, que también ha ganado una banca, y que seguramente con otro espíritu, con otra sintonía, con otra forma de hacer política, en este recinto a partir del 10 de diciembre, se podrá hacer muchísimas cosas para nuestra comunidad. ¡Gracias!